Voz TV te invita a disfrutar de... ¡A todo ritmo norteño! Demostra tu talento en el concurso que te pondrá a bailar en un pie. Inscribite en las oficinas de Voz TV de lunes a viernes y podés ser el ganador de... ¡14.000 Córdobas! Te llevamos a conocer a los Tigres del Norte. Un fin de semana para dos personas en Pelican Ice. Una canasta flor de caña. Las fiestas agostinas se viven a todo ritmo norteño con Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Patrocinan La Curazao.